Hola a todos, bienvenidos a un video más de Donde Dibujo. Yo soy David y en esta ocasión les voy a estar mostrando en Donde Dibujar un café que me gusta mucho porque está en una plaza que visito seguido y que tiene al menos tres cafés. Uno ya les he hablado y este sería el segundo en el dibujo que les voy a mostrar. Este está inspirado en un disco que salió hace 20 años. Este año cumple 20 años de haber salido. De todo esto vamos a hablar a continuación. Vamos al video. El café del que te voy a hablar esta ocasión es la borra de café en Plaza Forum Tlaquepaque. De esta plaza ya te he hablado antes pero como te decía tiene varios cafés y este es el segundo del que te voy a hablar. En esta borra de café vas a encontrar muchas comodidades siendo pues de las principales que es muy céntrico. Puedes llegar tanto en camión como en automóvil y estacionar tu auto o en bicicleta. Desde que entras se respira una atmósfera bastante tranquila y limpia. Los muchachos que atienden aquí se esmeran en tenerlo así. Los precios se me hicieron accesibles como en cualquier otro café y las áreas están muy bien marcadas y muy cómodas. Puedes desde ponerte a leer un libro de los que tienen disponibles o uno que tú lleves en alguno de los silloncitos. Estar platicando con alguien porque es muy tranquilo este lugar. No hay casi nada de ruido. Estas sillas dobles también te van a hacer muy cómodas y muy íntimas. Si necesitas reunirte con más gente hay una sala de juntas. La puedes rentar o hacer uso de ella con un consumo mínimo en el lugar. En cuanto a las áreas de dibujo, las mesas específicamente son de muy buen tamaño. Puedes tener una tableta o dibujar en tradicional. Y estas son las ventajas en general que encontré. La verdad no tengo ninguna queja, así es que vamos a dibujar aquí. Este es el dibujo que voy a estar haciendo en este rato mientras te platico. Este es el grupo Moenia, si no lo conoces. Es un grupo de música electrónica mexicano que están activos desde los 90. Pero no fue sino hasta finales de los 90, en agosto de 1999, que sacaron un disco llamado Adición. La canción que más sonó en el radio de ellos se llama Manto Estelar. Y seguro la habrás escuchado con sus frases pegajosas. Pues bueno, no fue solamente esta canción la que me llamó la atención. Si bien fue la que me introdujo a este disco, hay otras que son muy muy buenas y que no captaron la atención lo suficiente. A mí se me hace que ofrecen un concepto bastante interesante para analizarlo. Abro un pequeño paréntesis para decirte que en la época en la que todavía se usaban los CDs físicos, podías escucharlo en un aparato de música normal o podías meterlo en tu computadora. En esta época se estaba utilizando, además de la música normal, que cuando metías los discos en una computadora, podías accesar a funciones muy muy interesantes de multimedia. Así es que si tienes este disco o lo puedes conseguir, ponlo en tu computadora y si todo sale bien, vas a toparte con una sorpresa muy muy agradable. Es muy redondo el disco, es muy alegre en ciertas partes o en otras y sobre todo en general abunda el concepto de lo triste, de la soledad y cosas muy oscuras. Ese sentimiento que te produce el quedarte solo o el saber que no hay esperanza. Una de las canciones que están en este disco se llama No hay fe y que está muy muy fuerte, porque además de la música enérgica, muy muy bien balanceada, la letra habla acerca de una persona que está desesperanzada con todo lo que pasa en el mundo y hace una conversación con Dios, a pesar de que no lo nombra directamente, a medida que vas escuchando de qué habla, te vas dando cuenta de eso y empiezas a cuestionarlo por qué pasa lo que pasa, por qué el mundo está tan mal y en general no hay fe, dice y nada en qué creer. A mí se me hace bastante fuerte el mensaje para reflexionar. Finalmente, para no ser el cuento muy largo, otra de las ventajas o otra de las cosas interesantes que veo en este disco es que es una de las canciones que vienen casi al final, que se llama Mirar Atrás, también otra vez es algo muy oscuro, muy depresivo si tú quieres. Y en un momento parece que se terminó la canción, pero llega a otra parte después de un silencio y empiezas a escuchar un sampleo de una voz muy distorsionada. A medida que se va aclarando, vas entendiendo qué es lo que dice ese sampleo y descubres que es una frase que está en otra de sus canciones, casi de las primeras. Entonces, eso te da a entender una especie de ciclo, un círculo entre esas dos canciones. Se me hizo un detalle escondido, un tanto escondido y muy interesante si le estuviste poniendo atención a todo el disco. Después del éxito de adición, le siguieron otro par de discos que también son muy buenos, pero siento que repitieron en gran medida la fórmula de este disco y para mí perdió un poquito la gracia, pero esos discos también fueron buenos. Uno se llama Le Modulor y ese principalmente fue el más fiel a este estilo que estuvieron adoptando en esta época. Posteriormente ya, como sabrán, se dedicaron a hacer covers y ese tipo de cosas retro aprovechando que se puso de moda todas las canciones de los ochentas y todo, pero en mi memoria va a quedar esta experiencia, este concepto del grupo Moenia como uno que supo hacer las cosas muy diferentes a lo que se estaba usando en México en esos años. Y pues bueno, este es solamente un ejemplo de la música con la que yo me inspiro, te podría nombrar muchísimos, pero ahora cuéntame tú en los comentarios, déjame qué discos me recomiendas para escuchar, qué géneros te gustan y bueno, agradezco mucho que hayas visto este video hasta acá. Te pido por favor que le des un like si te gustó y que lo compartas porque vamos a estar regalando más cosas para la gente que quiere dibujar. Hace poco regalamos una tableta, así es que ya es tiempo de regalar otra. Muy pronto te voy a decir las bases, por lo pronto mantente muy atento y comparte. Gracias por escucharme y verme. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!